Esta campaña la he visto con una elevada intensidad, con una intensidad bestial. La verdad es que veníamos de un año muy político, muy politizado, con muchas elecciones de por medio y hemos llegado al final de año, en vez de llegar cansados, lo que hemos llegado es con una intensidad muy fuerte por parte de los partidos, pero también por la sociedad que estaba muy interesada en la política. Yo creo que esta campaña electoral no ha empezado el día uno de campaña como debería ser con la campaña oficial. Yo creo que empezó hace mucho tiempo, yo creo que ha habido mensajes, comportamientos de los partidos políticos que están emergiendo y los que también ya estaban haciendo una gran campaña previa. El balance de la campaña, en mi opinión, se puede ver en base a dos atributos muy claros. Uno es la imposición de los barómetros, la imposición de la demoscopia, por encima incluso de los mensajes, del discurso político construido y de los candidatos. Hemos visto cómo con la salvedad del Partido Popular, por ser siempre el que encabezaba todas las encuestas, el resto de las formaciones políticas han ido adaptando paulatinamente sus mensajes. Yo creo que ha sido la primera vez, digamos, por el momento excepcional, de que no solamente había dos opciones y no solamente se optaba por quitar a la persona que estuviera o al partido que estuviera en el gobierno, sino que ahora veamos que hay cuatro opciones que tienen opciones reales a poder influir en el gobierno o llegar a gobernar. Y por tanto, no es que en otros momentos también había muchas opciones, pero en esta ocasión lo que había es realmente unas opciones que son voto útil. Y por tanto yo creo que eso ha movilizado muchísimo al electorado y a los propios partidos. Otro aspecto que me parece muy importante resaltar es la dialéctica generacional. Es decir, me parece que cuando veamos los resultados electorales y se hagan los estudios postelectorales, el análisis, en los próximos meses vamos a ver que nos encontramos en un enfrentamiento entre lo que vota la gente más mayor, la gente mayor de 65 años y lo que vota la juventud. Creo que ha habido en esta campaña electoral todavía una incomprensión por parte de los partidos políticos de la incomprensión que sienten los ciudadanos. Es decir, creo que todavía no se sabe leer, no hay una lectura certeza sobre lo que piensan, sienten y lo que motiva el voto, más aún estas elecciones tan importantes, no lo entienden todavía los partidos políticos.